Con la Ruta de la Leche, Liconza ha distribuido más de 4.4 millones de litros. A través de la estrategia La Ruta de la Leche, creada por la empresa que opera el Programa de Abasto Social de Leche del Gobierno de la República, se han distribuido de diciembre de 2016 a noviembre de 2017 4.403.914 litros de leche frisia en 31 municipios del Estado de México. Este novedoso programa que Liconza, encabezada por Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, puso en operación en el Estado de México, fue instruido por el presidente Enrique Peña Nieto y por el secretario de Desarrollo Social Luis Enrique Miranda Nava para que personas de escasos recursos económicos que no cuentan con el perfil para ser beneficiarias del Programa de Abasto Social de Leche tuvieran la oportunidad de contar con un producto lácteo de excelente calidad nutricional a precio accesible. Al respecto, el director general de la paraestatal señala Es un programa que nos está dando incluso ganancias. ¿Cómo nos surge esta idea? El programa La Ruta de la Leche. Hay mucha población que no pudiendo calificar al programa de abasto requería de un apoyo, una leche más barata. Entonces pensamos que pudiera ser un muy buen ejercicio que con camionetas, recorriendo las calles, polígonos de pobreza, zonas de pobreza urbana, ahí nos pusimos con nuestras camionetas, la gente va, la compra, agradece el apoyo.